Más de 30 jóvenes son los protagonistas del campamento de inglés que se realiza en la escuela internado de Valle Simpson y que impulsa el programa inglés Abre Puertas del Ministerio de Educación. Con diversas actividades que combinan fundamentalmente práctica, estos estudiantes provenientes de distintos planteles educativos conviven en un ambiente donde sólo se habla ese idioma. El alumno del Liceo San Felipe Benicio, Camilo Figueroa, nos relató su experiencia de ser parte de este campamento de verano. Es mi primera vez que vengo al Summer Camp porque no había tenido la oportunidad de venir otras veces y me enteré recién el año antepasado o pasado, no estoy bien seguro. Si bien no he aprendido muchas cosas, si bien es como un refuerzo de todo lo que he aprendido, pero es un refuerzo mucho más entretenido, así como más lúdico, porque cuando estamos en el Liceo siempre es como que nos enseñan con las pruebas y con todo ese tipo de cosas que son obligatorias, pero como que no entusiasmas mucho a los jóvenes. Y llegar acá y que, por ejemplo, tengamos que hacer un video actuado, es como todo más, una forma mucho más entretenida de aprender el inglés porque se puede volver latoso el inglés, pero de esta forma no lo es. Y me ha gustado mucho, si bien es como la tera levantarse en la mañana, a las 8 de la mañana, para venir acá, estamos muertos de sueño, pero yo encuentro que vale la pena hacerlo, porque es bastante entretenido y yo creo que más personas deberían venir. Por su parte, Francisco Arredondo, monitor a cargo del campamento, señaló que la metodología de trabajo es muy atractiva para los estudiantes y los participantes se han sentido bastante cómodos con esta experiencia. Yo soy un monitor de la ciudad de Santiago, que viene acá, un lugar precioso, un grupo precioso de estudiantes. En este momento hay 26 estudiantes, pero tenemos un total de 32 estudiantes. Son dos voluntarios chilenos y dos voluntarios angloparlantes, que la idea de acá, de este campamento, es realizar actividades lúdicas con los niños, sacarlos un poco de lo que es la clase tradicional de inglés, hacer actividades en las cuales ellos se sientan que el inglés es una necesidad. Aquí ellos están en una semana desde el lunes hasta el viernes, en una semana de inmersión en inglés, donde evitamos hablar en español, para que ellos sientan que de verdad hay esa necesidad de inglés. Básicamente es didáctico y práctico también esto, o sea, les sirios aprenden a través de, no solamente de una clase tradicional de aula. No, ellos acá aprenden a través de juegos principalmente. La idea es que se sientan que el inglés no es una materia, sino que es una lengua viva, es activa, en la cual ellos pueden aplicarla. Muchos niños acá tienen un buen nivel de inglés, se nota que les gusta la asignatura. También sabemos que no es la realidad totalmente chilena, porque la realidad chilena es que muchos niños se sienten aislados un poco del inglés, ya que no es una lengua que se hable mucho en nuestro país. Pero yo creo que sí, estamos, estos grupos, este grupo que tenemos de estudiantes, se nota que tiene ganas y eso, la verdad que sean actividades en las cuales ellos sienten que esto es divertido, es entretenido y tengan ganas por aprender más. Desde Puerto Aysén, la alumna del Liceo Raúl Brusein Campino, Karina Pinto, indicó que ha sido una muy buena experiencia, ya que ha aprendido bastante y ha conocido a jóvenes que, como ella, comparten el gusto por el idioma inglés. Este es mi segundo campamento. Yo fui al campamento de invierno que se realizó el año pasado y ahora estoy en este, o sea, ha sido una bonita experiencia porque he conocido a hartas personas, igual he aprendido un poco más inglés y eso igual me ha ayudado harto, o sea, porque uno sabe que ahora el inglés es más necesario y todo, porque es como el idioma universal. En tanto, el voluntario angloparlante Todd Kemper destacó esta experiencia de compartir con estudiantes ayseninos en este campamento de verano. Yo creo que esta experiencia es increíble para los alumnos y para mí también, porque en este campamento los alumnos pueden aprender de una manera entretenida. No están aprendiendo en la sala. Estamos haciendo actividades, canciones, juegos, donde pueden hablar con nativos y también con chilenos que hablan inglés súper bien. Y también estos alumnos tienen ganas de aprender y es una experiencia muy buena para todas las personas que participan en el campamento. Este campamento culmina este viernes y los participantes han podido intercambiar experiencias de vida y, por cierto, que también conocimientos sobre el idioma inglés, lengua que esperan llegar a dominar con mayor fluidez al finalizar su participación en esta iniciativa. ¡Suscríbete al canal!